Tu poquita es un caramelo que todos quieren masticar Mami es tan hermoso tu cucu que todos quieren pescarlo Es como un imán que te atrapa y a todos los vuelven roquitos Cuantos deleitan si quisieran con tu hermoso cucu bonito Y es un imán tu cucu que a mi me gusta mucho y si me logra Chiquita te doy brinco un urucho en su imán tu cucu que a mi me gusta mucho y si me logra Chiquita te doy brinco un urucho Un poquita es un caramelo que todos quieren masticar Mami es tan hermoso tu cucu que todos quieren pescarlo Es como un imán que te atrapa y a todos los vuelven roquitos Cuantos deleitan si quisieran con tu hermoso cucu bonito Y es un imán tu cucu que a mi me gusta mucho y si me logra Chiquita te doy brinco un urucho Y es un imán tu cucu que a mi me gusta mucho y si me logra Chiquita te doy brinco un urucho Chiquita te doy brinco un urucho en su imán tu cucu que a mi me gusta mucho y si me logra Chiquita te doy brinco un urucho en su imán tu cucu que a mi me gusta mucho y si me logra Urucho en su imán tu cucu que a mi me gusta mucho y si me logra Chiquita te doy brinco un urucho Eso, eso Cuando ya te encontré el urucho entre las hierras, la hermosa tierra Que canto yo, en la fiesta familiar Hombre, yo te amo, tan mejor que rosa era esta flor Ahora quiero recordar, a la moza de ojos paredos En la tierra, yo, blanco y azul Yo le dije, me permite, ella dijo, como yo, que de un buen segundo Vino a ti, vino de la ciudad, y me desaclaré por, solo por verme a ti Subir de servidor, se marchará de ti, cuando cante el gato azul Ella me olvidará, que no me amas, salud La vida me llevó, por campos desconocidos Llegó el olvido, todo llegó Hasta pensemos que a ti Y en mi, nosotros te doy de la brasilera, me acompañó Y ahora quiero recordar, a la moza de ojos paredos En la fiesta familiar, yo, blanco y azul Yo le dije, me permite, ella dijo, como yo, que de un buen segundo Vino a ti, vino de la ciudad, y me desaclaré por, solo por verme a ti Subir de servidor, se marchará de aquí, cuando cante el gato azul Ella me olvidará, que no me amas, salud ¡Oh! 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 Subir de servidor Subir de servidor Subir de servidor